Y ese tonto que te quiere y que se enamoró No sabe ni lo que es, pero piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir Sobre ti tu magica, yo sé muy bien que ya te va Y de ese que hoy te ama, que para narte nada más Que para eso a él Y que para eso a él Le falta Le falta Le falta Se me subió No, no hay vida Lo que yo Tengo de más Que para eso a él Si no me quieres tú Perfectamente sé que yo nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer? Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quedas como yo Concierte estoy, mi amor Que tú nunca me quedas Sé que tú te eres ¿Pero qué puedo hacer? CC por Antarctica Films Argentina